Vamos a grabar comparación I expect to think I don't know Oh, 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 oh ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga ya, tío No puede ser Me ha tocado una huella retina Que puta locura ¿Qué dices, chaval? Dios, en serio Mi team blue está roto, tío Tío, tío Tío, que era una R Soy un pecador de la plantilla Ya está, ya no voy a hacer el otro solo yolo Ya, que le den por culo Tengo una huella nueva, tío No me lo puedo creer, tío Mi suerte de mierda Con las solo yolos de mierda No es normal Genial Ahora las stats Porque esto ha sido ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga ya, tío No puede ser ¡Venga ya, tío! Gracias por ver el video.